Hola a todos nuestros amigos de YouTube, como siempre esperemos que se encuentren más que bendecidos, pues en esta ocasión les traemos un nuevo vídeo, esta vez les vamos a presentar una boda realizada en el pueblo de Santo Tomás, Michoacán, México, un pueblito que queda en la cañada de los 11 pueblos y en esta ocasión queremos mostrarles cuáles son las costumbres, cuáles son las tradiciones que se llevan a cabo durante la celebración de una boda por la iglesia, recuerden estamos en el pueblo de Santo Tomás, Michoacán, esperemos que les gusten las tradiciones, las costumbres que se llevan a cabo en dicho pueblo y pues nosotros la verdad disfrutamos este evento como no tienen una idea, un evento que terminó con un concierto que la verdad esperemos que les guste. Bueno ahorita vamos llegando a la casa de la novia y vamos a ver al parecer también por ahí se va a preparar algo porque vemos que hay mesas afuera, creo que la novia va a ofrecer algo antes de la ceremonia por la iglesia, como ya pudieron contemplar los padrinos de boda amigos ofrecieron chocolate, fue como un desayuno chocolate con pan en la casa donde ellos esperaron y pues ahorita vamos a ver qué es lo que van a ofrecer en la casa de la novia, quizá eso es lo que se acostumbra aquí, que la novia dé un almuerzo antes de que sea la ceremonia por la iglesia y vamos a ver qué sigue después. Ahorita vamos entrando a la casa de la novia, vamos a ver qué es lo que se hace aquí, ya los familiares de la novia ya también aquí esperando y me imagino que de aquí se van para la iglesia. Buenos días. Buenos días. para siempre en la presencia de dios que tanto agradecer y chen al papá y a la mamá en la sancion cero ganará en cipro máximo para chan san este caso pero no han tratado se jugó a no y no en intercañada como un día por eso lo juro en las cámaras de pucha cuadrita ya me dice muy bien no se preocupe y plácido gracias por estar con él No, 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 no voy a ir con todo. Muchísimas felicidades, muy amables. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos agradecidos por Dios por los novios. Estamos contentos porque sabemos que esta es la voluntad perfecta de Dios. Que el hombre y la mujer le den a su padre y a su madre y se hagan una sola carne. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Juanito. Gracias. 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 W-елして, duro, cuatro, tres, tres. Y dices.... H-sh-sh-h-s eh. H-he-sh-h-hay. A-h-s eh. Se lóyeron. Le sank. Se lóyeron. Le sank. Se lóyeron. ¡Lom! Lom! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Consuelo. COção. Conselo. La pregunta del millón. ¿Tienes.. Tienes novio? ¡No! ¡No! Esta noche, el galán de galanes, mi amigo Odeño, y su bellísima esposa, han cumplido con el de haber, y la gente grita, beso, 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 beso. ¡No puede! Hoy el tejón mayor viene bien benévolo. ¡Guardias a la carga! ¡Beso, beso, 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 ¡Vamos al otro lado! ¡Con el carro! ¡Aviéntenlo! ¡Aviéntenlo para arriba! ¡Avíntenlo para arriba! ¡Avíntenlo! 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 ¡Fuera! 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 ¡Las had dos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!